A ver cómo iba Solicito sirvienta A ver Ricky, Ricky Luis, bravo ¿Cómo iba? A ver Cuando mi madre no tiene sirvienta Sufro mucho, no la puedo aguantar Se la pasa grifando las femeas Y me pone a trabajar Solicito sirvienta Que se pinte de güera Que se arroquete Gran problema Que no pase de treinta Que no pase de treinta Y que no esté tan peluda Por eso me ganó la grifita Oiga, rasúrese por favor, hombre Pero si lo de hoy Este es mi atractivo Cuarto atractivo es una puerca Usted tiene razón Ricky, oigan un aplauso para... Muchas gracias Me salen hasta en las rodillas Oh caramba Pero tenemos otra que si es lampiña Salud a Ricky Luis ¿Cómo estás Ricky? Muñeca, ¿cómo estás? Estupendamente Oye, ¿es cierto que tú traías el pantalón? ¿Puesto un mes? Un mes, este, ya me lo quité Pero me dejé los calzoncillos Oye, a ver A partir de que comienzas con tu carrera Has hecho muchísimas cosas Como músico y como conductor Vives actualmente en Miami En Miami Que ahí nos encontramos en el aeropuerto Exacto ¿Qué por cierto tú venías en primera clase Y yo no? Se lo pagan en su programa Oye, qué bien te trajo Me colé, me colé Oye, no, Ricky, a ver Este, siempre es un placer verte Igualmente Porque más no eres una persona Muy buena onda Eres un buen compañero Igualmente, muchas gracias Y además, fíjate que tu Tu canto es un canto naif Podríamos decirlo Tu música es música Que dice cosas Pero que está como envuelta En un papel como de De frescura Quizás sabes, inocencia Pues puede ser Fíjate que sí Este, es una crítica De repente Crítica social De repente Escribo lo que me pasa Lo que voy viviendo Lo que vive la gente cercana Este, un poco desenfadado No tratando de De lucirme demasiado Yo creo que eso También hace que las cosas Y las canciones Sean sencillas Y además que Pero no por eso Y no importantes No importantes, exactamente Porque además hay una polémica Con mi Ricky y Luis Acerca de una canción A ver ¿Por qué no nos cantas un pedacito Y que la gente descubra O a qué le remite esta canción? ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Enrique Cimiento Ilícito Y la gente la conoce Como El Jefe Ok Enrique Cimiento Enrique Cimiento Ilícito Como si fueran Los dos apellidos De este personaje Ok, perfecto Ok, muy bien Y dice la canción Escúchenla por favor Ok A ver qué les parece A ver qué les parece Jefe, qué bonito está su casa Cuántos millones le costó Mire cuántos carros nuevos tiene De seguro algún rey vago se los dio Jefe, ese coñac del que usted bebe Yo lo usaría de loción Jefe con todo lo que usted tiene Comería la mitad de la nación Jefe, qué bonito está su perro Es tan fino que parece maricón Dejas de ser amigo de los gatos También come de la mano de un ladrón Jefe, jefe, qué chistosos chistes cuenta La cultura a usted del cielo le cayó Dios mío, qué poder tiene el dinero Que hasta simpático ya veo a este cabrón Enriquecimiento ilícito Arroba dinero punto com Enriquecimiento ilícito Maestría y doctorado en corrupción Enriquecimiento ilícito Arroba dinero punto com Enriquecimiento ilícito Finísima persona es mi patrón Jefe, jefe qué bonito Muchos hijos tiene Hay que invertir en una buena educación Para que salgan igualitos a su padre Y de grandes les gusta esta canción Jefe, jefe qué bonita está su esposa Sin cirugía y nada de liposucción Con respeto, qué preciosas nalgas tiene Para triunfar dicen que no hay nada mejor Jefe, qué bonita está la fiesta El alcohol ya está cumpliendo su misión Mire cómo bailan entre hombres Son muy modernos o de otra religión Jefe, jefe creo que ando algo borracho Ando diciendo cosas que tal vez no son Mejor me largo antes que usted me aumente el sueldo Y me pida que me baje hasta el calzón Enriquecimiento ilícito Arroba dinero punto com Enriquecimiento ilícito Maestría y doctorado en corrupción Enriquecimiento ilícito Arroba dinero punto com Enriquecimiento ilícito Donde quiera que se encuentre ese jefe Finísima persona es mi patrona La polémica es que aparentemente algunas personas de un partido de oposición O sea de oposición al PRI Han subido esto a la red como si tú le hubieras escrito la canción Enrique Peña Nieto Eso es el problema Que dicen que yo se le escribí a Peña Nieto Ya venían diciéndomelo en diferentes lugares donde me he presentado a cantar Y por internet Pero ahora la sorpresa En estos días que estaba yo en Miami Me mandaron un video De lo que hicieron con mi canción Y le pusieron todas las imágenes Y todo el video está planeado Para destrozar la imagen de Peña Nieto Utilizando mi canción Ok No es que tenga miedo Pero quiero decirles que yo no se le escribí a él La pregunta es ¿Se le escribiste? No, yo le escribí hace muchísimo Este es un personaje que no es una sola persona Es un personaje que es un cáncer social Del cual en toda Latinoamérica Y también en los Estados Unidos Y en diferentes partes del mundo existe Y mira que nos han destrozado al grado de De que mucho de lo que nos sucede Tiene que ver con este tipo de personajes Exactamente Entonces para que de claro Porque lo están utilizando Algún partido de oposición De oposición al PRI Porque bueno Ahora el PRI es oposición por cierto Bueno Algún partido enemigo del PRI Como para desprestigiar a Peña Nieto A algún panista Cuando lo que deberían hacer es escucharle Y de verdad morderse la lengua a todos A todos Porque la gente de nuestros políticos Cabe en tu canción Vamos un corte Vamos un corte Y regresamos con más de Rick Lewis Porque va a estar en México presentándonos Ahorita le decimos A qué hora y en dónde Volvemos ¡Bravo! ¡Bravo!